Yo elijo estudiar en Brinkman Por su prestigio académico El acompañamiento de los docentes La oferta educativa es muy amplia Tengo familiares y amigos que egresaron y están muy contentos Vienen estudiantes de todos lados Es un lugar donde te hacés muchos amigos Las carreras tienen una gran salida laboral Ya lo tengo decidido Yo elijo estudiar en el Manuel Belgrano Porque es lo mejor para mi futuro